Bien, y vamos a seguir hablando de política, porque la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo que no existe preocupación por los cruces que se vienen registrando entre los candidatos del Partido Nacional. Se conocemos que es una interna rigurosa y cruces, nada que obstaculice o que estemos todos juntos luego del 30 de junio. Y esto tiene que ver con esa publicación también de Sartori, donde habla de esa campaña que lo está enchastrando. Y el exlegislador Alem García, es uno de los principales dirigentes políticos que respaldan a Sartori, dijo aquí, recuerda en ensayunos informales esta semana, que en particular hacen referencia a tres dirigentes como responsables de esas acusaciones. Y vamos a recibir a uno de ellos aquí en Estudios, Pablo Iturralde, diputado por el Partido Nacional. Buenos días. Gracias por venir. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bien, no quiso nombrarte Alem García, pero sos uno de los que tiene que ver con esta campaña que él siente que le están haciendo en su contra a Sartori y que además se habló de una posible denuncia, pero tú también dijiste que podías denunciar penalmente a Sartori. ¿Por qué? Bueno, primero que Alem sienta lo que quiera, no es mi problema. Yo hace un tiempo largo que, desde que apareció este señor en escena, planteé que me preocupaba saber quién era, no lo conocemos en el partido, nunca votó en este país. Yo creo, y lo planteé el primer día en el directorio, que dentro de los poderes implícitos que tienen los partidos, es decir, quién puede ser candidato o no por un partido, no creo la lógica esa... Bueno, pero la estructura del Partido Nacional generó que se pueda presentar como candidato. Bueno, yo no creo en esa lógica de que somos un partido de hombres libres, sí somos un partido de hombres libres, pero eso no quiere decir que cualquiera pueda venir. Pero el Consejo, los requisitos, tenía un algo posicional, que lo apoyaba... No, 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 pero lo que pasa es que hay dos cosas para mí en la discusión, esa es mi opinión, que además no fue compartida en su momento por la mayoría del directorio y se entendió un consenso general que, en mi opinión, no era parte del consenso general. O sea, el criterio es, la casa se reserva el derecho de admisión, de alguna manera. Pero parece básico, ¿cómo un partido no va a poder decir quién puede ser candidato? De quienes quieren ser, una vez admitidos, cumplen los requisitos, o al revés, una vez cumplidos los requisitos... ¿Pero cuáles son esos requisitos? ¿No es el requisito tener una agrupación nacional y para eso hay que tener agrupaciones departamentales y toda una estructura que... Bueno, él lo apoyó, la consiguió, no la formó, pero... Y lo que no tenía él tampoco lo tenían todos, ¿no? ¿Cómo? Lo que no tenía él tampoco lo tenían todos. Ahora lo cumplieron todos. A ver, pero son dos cosas distintas para mí. Dos planos. Pero ¿cuáles son esas reglas? ¿Qué habría que medir de los posibles candidatos? ¿Y quién? Porque es una decisión política. ¿El directorio? ¿El directorio? Por supuesto que el directorio, sí. A ver, yo creo que nosotros tendríamos que reclamar y modificar en la carta orgánica, y lo vengo diciendo hace muchos años, antigüedad, un porcentaje de convencionales que te habiliten, alguna serie de cosas, ¿no es? Pero hoy no está eso. De acuerdo, pero a ver, yo te estoy diciendo en normativa, en una normativa para que fuera muy clara y que vos podías decir, no, este señor no cumple. Bueno, me parece a mí que dentro de las potestades implícitas que tiene cualquier partido, es decir... Señor, usted no. Señor, usted puede ser, no puede ser. Por ejemplo, Fernando Amado, un legislador trabajador. Toca timbre y dice, voy a ser candidato por el partido. Le digo, sí. Me pregunto, notoriamente... Pero ahora ya está adentro, ¿no? Ahora ya está adentro. La pregunta es... Ahora ya está adentro y no sé... ¿A quién responsabilizás? Bueno, arranco a pedir que me dejen hablar un poquito. A ver... ¿Estás? No te hago preguntas. No, está bien, yo contesto. Soy Manolo y... No, yo no soy Sartori, yo voy a contestar todo lo que me pregunte. Claro, por eso. Lo que sea. A ver, a mí me parece que el partido se enteró que quería ser candidato por búsqueda. El partido se enteró después que se enteró Mujica. No, pues eso es un problema del partido, ¿no, Sartori? ¿Sartori lo que dice...? ¿Parece que un señor que quiere ser candidato por un partido le quiere comunicar primero a Mujica? Yo entiendo todo lo que está diciendo, pero ahora hay un problema en el partido. Si alguien que no vive acá dice, desde el extranjero voy a ser candidato, viene a hacer la campaña que viene, queda segundo en las encuestas. Ese es un problema que ustedes pueden analizar como partido, y lo entiendo. Pero el tema es, ahora ya está instalado. Él lo que dice es que hay una campaña de agravios, de insultos. Esa es la carta que presenta su sector a Beatriz Argimon, la presidenta del director del Partido Nacional. Y allí ella, bueno, lo que dice es que hubo campañas peores, que no le parece para tanto, eso fue un poco. Pero él habla de denuncia penal si esto continúa. Usted al programa Santo y Señal dijo que es un chanta. ¿Por qué es un chanta? Vamos a empezar de vuelta. Yo para decirle lo que pienso, tengo que ir a la génesis, decirle que este señor arrancó mal. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Este señor arrancó mal y fue a hablar con Mujica. No, pero no hizo nada ilegal a eso hoy. Bueno, pero ¿puedo decirlo? Sí, sí, puede, claro. Permítame decirle que creo que este señor arrancó muy mal. Yo solo le advierto que hay pocos minutos en televisión, y después cuando quiera hablar de lo más importante, me va a decir que lo saco del aire, porque es lo que me pasa siempre. Entonces lo apuro por eso. Bueno, pero, está bien. Pero entonces, si no puedo hablar, si no tengo tiempo para placer, no hablo. Hable tranquilo, yo tengo que cerrar el cierre. Pero, a ver, lo que pasa es que se desordena un poquito la cosa, porque no he podido desarrollar nada, y no quiero gastarme el tiempo discutiendo sobre cuáles son las reglas. Este señor se fue a hablar con Mujica y le dijo que iba a ser candidato. Este señor es asesorado por Diego Canem, pero es concesionario de determinados negocios que ha actuado y que están al claro lo que está pasando. A mí me parece que este señor no cumple los requisitos que un partido de 183 años, con determinada lógica, debería reclamarle a un candidato y debería decirle, no señor, usted no puede ser candidato, ¿sabe por qué? Porque es una decisión política y un partido político tiene que tomar una decisión política. Esa es mi opinión. Hoy está instalado este señor y yo no puedo frenar. Llegamos al punto donde usted me pregunta. Llegamos al punto, sí, lo mismo, que el partido no pudo hacer nada y este señor está. Ahora que está, ¿qué pasa? Ahora lo que está pasando es que el señor está en campaña y, bueno, empiezan a aparecer determinados programas, empiezan a aparecer determinadas informaciones de cosas que están pasando. ¿Y por qué es un chanta? Bueno, para mí, a ver, el adjetivo de chanta es con relación, a ver, es un demagogo, tira cosas que no sabe las que están, dice que no contesta las preguntas, se niega a debatir. El otro día en la presentación de su libro dijo que... Ahí podríamos estar describiendo, digo, a un montón de políticos, ¿no? Sí. Porque una cosa es ser demagogo, otra cosa, pero ¿por qué es un chanta? ¿Qué es lo que hace a Sartori un chanta? Yo puedo tener, yo tengo la potencia subjetiva de decir quién es un chanta y quién no. Yo opino que es un chanta. Pero, a ver, nos centramos de vuelta en todo ese tema. Este señor no está dando propuestas políticas. Primero, venía a contar algunas bolsas reciclables y alguna política que estamos llevando adelante con los temas del medio ambiente que hoy tenemos una actividad. Primer tema. Creo que tengo cosas para hablar de nuestro grupo político. Este señor yo creo que es un chanta porque creo que se ha presentado en forma irresponsable en la opinión pública, no tiene propuestas para hacer, no conoce el país, no conoce cuáles son las cosas que están pasando, está comprando dirigentes y una serie de cosas que... Pablo. Bien, usted a Carve le dijo que también podía denunciar penalmente a Sartori. Yo voy a hacer algunas cuestiones que las voy a hacer públicas en los próximos días, pero si usted vio la presentación de su libro, él dice que los políticos carecemos de la honestidad necesaria para... Yo mandé un tuit cuando él comenzó y dije que el Partido Nacional no era una sociedad anónima que cotizara en bolsa. Y él alude a ese tuit, irónicamente, y dice que los políticos no podríamos cotizar en la bolsa porque carecemos de la honestidad. Porque sería un fracaso, dice, ¿no? ¿Cómo? Porque sería un fracaso si los políticos cotizaran en la bolsa. De agrupar a varios, este protagonista del sistema político. Pensé que me ibas a contestar otras cosas más específicas. Por ejemplo, hoy salió nuevamente en búsqueda una noticia sobre Sartori, que él, la primera ronda que hace para los inversores de UAG, se define como graduado en la Escuela de Negocios Económicos de Harvard, cosa que después quita cuando intenta hacer que UAG cotice en bolsa, ¿no? O sea, que inventó un título que no tenía. Bueno, eso sí, ahí yo puedo decir, bueno, eso... Pero de chanta. Claro, exacto. Pero cuando te pregunto, me das unas generalidades que describen el sistema político de Atenas a esta parte, digo, bueno, no, pensé que me ibas a hacer más específico. Pensé que me ibas a decir cosas, este... Te defraudez, Juan Chiquito. Pablo. Bueno, capaz que sí. Capaz que sí, porque es jodido decirle chanta a alguien, ¿no? Bueno, ¿querés que te diga cómo es lo del título? Es que es parte de todo este tema. La verdad que me siento que no han podido desarrollar ninguna idea. Bueno, mirá, nos callamos, gato. No, no es eso, Juan, que no, pero no es así, digo... A ver, me pasa que realmente no he podido desarrollar ningún tema. La Universidad de Lausana tiene un programa de intercambio de visitantes. Él fue visitante, yo voy a Harvard y fui visitante. No fui visitante, digo, pero no es un título de graduado. Digo, pero como esa hay 10 cosas más atrás. Digo, además me parece que hay una actitud que uno tiene que tener de responsabilidad. Yo sé que hay muchos chantes en el sistema político y que toda la gente cree que todos los políticos son iguales. Y bueno, habrá muchos políticos que son unos chantas. Es verdad, yo creo que hay mucha gente, digamos, con poder que se la cree y creo que la gente tiene derecho a pensar que todos los políticos son más o menos iguales. Pero, a ver, en este caso a mí me parece que hay una persona que no tiene la formación, que no conoce el país, que está tirando cosas al barrer, que está llevando dirigentes con promesas falsas y una serie de cosas que me parece que, bueno, yo lo califico de chantas, capaz que me equivoco, capaz que los demás no opinan. Ayer sentado en esa silla, Gerardo Caetano dijo que Sartori, la figura de Sartori perjudica al Partido Nacional. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo, yo no creo que él sea parte del Partido Nacional. No le considero credenciales. Me parece que no alcanza con decirle ahí la historia, estoy de acuerdo. Me parece que hay determinadas... A ver, lo decían, lo escuchábamos, lo hablábamos ayer con unos colegas de ustedes. Nadie dice que Ernesto Talvi, que es una persona que se rima al sistema político, ni que es chanta, ni que lo descalifica por ser... Pero Pablo, ¿qué opinás de la actitud de la calle Pou? Porque la calle Pou es como ahora yo. Estoy arriba, yo, a mí es Sartori, no me preguntan. A mí me parece que los dirigentes, tanto la calle Pou como la Rañal, tienen derecho a no opinar sobre ese tema. Yo también tengo derecho a sí opinar sobre ese tema. El problema es que nuestro partido pasó momentos muy difíciles en el año 99. Me enfrenté a mí desde ahí para adelante, la unidad pasó a ser un fin en sí mismo. Entonces, cada vez que tú tenés un problema, me pasó a mí cuando me dejé a votar la renuncia al título de Sendik. Hubo compañeros que me dejaron con la mano estirada. Entonces, la unidad está... Por la unidad no podemos decir lo que pensamos de Sendik. Por la unidad no podemos decir que un señor que aparece y que no sabemos quién es, no puede ser candidato. ¿Qué pasa si gana Sartori? Se encomienda el partido nacional. ¿Qué pasa a Riturralde si gana Sartori? Riturralde capaz que se puede dedicar a su profesión y hacer otra cosa. No seguiría... Me reservo el derecho de dedicarme a otra cosa. Primero no creo que vaya a ganar. Pero... ¿Pero no lo acompañarías en octubre, por ejemplo? No, seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Estas son las cosas que yo sé que son muy polémicas, pero bueno, uno tiene el límite de decir, bueno, política... El problema es, ¿qué hago? Y digo lo políticamente correcto y la voy llevando. Si dijo todo lo que acaba de decir, sería raro que después saliera la boya de Sartori. Pero bueno, Pablo, Riturralde, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. 41 minutos pasan de las 8. Gracias, Riturralde, por acompañarnos. Muchas gracias, Tanda, y ya venimos.